El Centro de Rehabilitación Integral Teletona, CRIT Michoacán, que comenzó a operar este 2014, ya cuenta con 600 pacientes y para julio se prevé llegar a su capacidad máxima de mil niños, informó el director general Luis Amparano Sataraín. Actualmente aquí en CRIT Michoacán llevamos una capacidad instalada de 600 niños, estamos atendiendo desde el 16 de enero de este año a la fecha poco más de 600 niños y de aquí al mes de julio vamos a llegar a nuestra capacidad total instalada que va a ser de mil niños en promedio durante el año. Dijo que la capacidad que más atiende en el CRIT Michoacán es la parálisis cerebral. Hay una gran necesidad de atender la discapacidad aquí en el estado de Michoacán y principalmente la parálisis cerebral es una discapacidad que más hemos tenido que atender, tenemos una lista de espera larga en relación a parálisis cerebral. Existen tres grupos de trabajo en el CRIT para el ingreso de algún niño, donde lo primordial es una valoración de un médico para que éste mismo pueda establecer los objetivos de la terapia que necesita, aunque existen otros servicios. Tenemos tres grupos de atención en los cuales primero que nada un niño pasa a una valoración médica en donde se determina justamente el diagnóstico y se establecen los objetivos para el tratamiento. Explicó que una vez que se establezcan los objetivos del tratamiento hay diversos servicios. Pasan a los diferentes servicios como terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología familiar, integración social y otros servicios multidisciplinarios como urología pediátrica, el mismo pediatra, médico en comunicación humana, odontopediatría, entre otros servicios. El CRIT Michoacano, aparte de atender a los niños con algún problema, atiende padres de familia para que exista una integración completa y se comprometan al 100% con la terapia de su hijo. Es un servicio integral para la familia, de tal manera que la familia se tiene que involucrar al 100% en el tratamiento para poder cumplir con los objetivos que establece su médico especialista en rehabilitación. Los trámites de ingreso al CRIT Michoacán son sencillos, ya que todo es vía telefónica y después de eso se les hace cita a los posibles pacientes para una prevaloración médica. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.